Hermanos Puertas, se dice que la ley, la Torá, no se enseña entre los creyentes. Entonces, ¿qué predicaba Jesús siendo judío si aún no existía el Nuevo Testamento? Jesucristo es el fundador del Evangelio. Y eso aparece en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Ese es el origen del Evangelio. Jesucristo andaba por todas las ciudades, por las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él no vino a predicar judaísmo. Jesucristo predicó el Evangelio y mandó a predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo dijo, el que creyere será condenado.